¿Cómo estamos mi gente? Estamos en un nuevo video en el blog del Rubén. Hoy les vamos a presentar desafío y trajimos invitados especiales. Los vamos a ir a presentar. Tenemos a Diego González, Meta Lingüística, el Fore, y el Ayudante. Nuestro juez va a ser nuestro juez y ya es nuestro desafío. El jurado, el jurado. El jurado. Hoy día vamos a ver quién tiene la mejor técnica para el fútbol. Así que vamos a hacer que los cabros tengan puros desafíos con Rubén Agranera. Así que vamos, síganos. ¡Bueno! Están dominando, están dominando. Están chocas bonitas. Gente, en equipo hoy día. Hoy día somos equipo, así que venimos de blanco. Y tenemos nuestro rival acá que... ¡Oh, mira! Ronaldinho. ¡Ah, no! Diego de Bruin. Diego de Bruin. Tenemos a Diego y al Fourez que son nuestros equipos rivales. Tenemos nuestro grito, tenemos nuestro grito. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, ah! Venga, con la roja del equipo urbano. ¿Y el que me echaron? La que reaccionaron. ¡Ah, mira el tocado! Así que, este es nuestro equipo rival. Nosotros, equipo, los vamos... Los tenemos... Los tenemos... Oye, pero acá está el jurado, señores. Acá está el jurado. Acá está el jurado. Aquí, para que no haya pelea ni el... Oye, a usted del equipo de acá. Venga, venga, venga. Ya me cambié, equipo. No, no está comprado. El jurado no está comprado ahora. ¡Eh, eh! La última vez este equipo echó al DT. ¿Qué les pasa ahora? Perdieron. Perdieron, lo echaron de todo el equipo por peleadores. Ahora no. Yo me fui con el DT, ¿no? Sí, vos. Nos fuimos juntos, entonces... Vamos a presentar al arquero. Oye, no es. Los amigos de nadie, así que no se va a dejar. Los amigos de nadie, así que no se va a dejar. Lo han visto en algunos videos jugando igual ahí, así que... ¡En la naranja! Espero que haya rayo las manos y ya, primer desafío. Cuatro balones, a chuntarla al palo. Vamos a colocar el baloncito ahí. Hay que pegarla al palo. ¡Toma grande el equipo blanco! Bueno, así... Era un ejemplo, era un ejemplo. Pero ahora yo creo que lo de verdad. Así que vamos a dejar primero al equipo rival. Para meterles la presión. Les vamos a chantar la presión hoy día. Así que empiecen ellos. ¡Chita! Oye, como pueden ver, tenemos al equipo rival a Diego. Diego, señor, ¿usted va a empezar primero o empieza, Fores? Cualquiera. ¿Cómo tú crees? Nadio, paro. Está en presión. Hay seguridad en el saldo. Está en el saldo. Oye, no lo pongan nervioso, por favor. Déjenlo tranquilo. Miren esos músculos, por favor, camarita, amiga. Mira esa pierna. Mira, puro ejercicio. Señores, viene Diego González. Le va a pegar. Le va a pegar junto al travesaño. Primer intento. ¡Tengo un intento! ¡Tengo un intento! ¡Tengo un intento! ¡Cuarto intento, señoras y señores! ¡Vamos! Oye, como usted puede ver, camarita, cuatro intentos y no le ha chuntó ni uno al palo. Pero ellos están felices. Se felicitan. Todo queda a cargo de Fores. ¿Qué le faltó? Apretarse un poquitito más. Pero tenemos a Fores. Mira, mira. Mira, Fores. Esa es la cábala. Esa es la cábala. Parecía la del Kiko. ¡Ay, qué bonito! Depende de ti. Todo depende de ti. Señoras y señores. Se prepara, Fores. El rey del mambo. Mírame el bronceado. Mírale el bronceado. Espera, espera, mira, mira. Mira. La diferencia. Oye, un tuyo. Señores, el rey del mambo se prepara para pegarle al travesaño. Segundo intento. No te creo. Para rey, le vamos a ponerme aquí. Tomalos a todos. Oye, pero mira. Señoras y señores. Dos tiros. Último intento. Último intento. Último intento. ¡Oh! Señoras y señores. Cuatro intentos. Una chunte. Fores. Se lo dedica. Se lo dedica a su familia, Fores. Se dedica el chupo a su familia. Oye, ahí va. Segundo equipo. Tenemos al Meta Lenguística. Con Rubén Araneda. Señoras y señores. ¿Quién va primero? Meta, venga para acá. La joven promesa, gente. La joven promesa. Oye, la joven promesa. Directamente el equipo blanco. Rubén Araneda. Mira, mira. Tenemos al Meta. Meta. ¿Cuántas? Las que Meta, el Meta. En las que Meta, el Meta. Y no es Meta Lenguista. Es Meta Lenguística. Ah. En la noche es el Meta Lenguista. La gente le dice Meta Lenguista. Meta Lenguista. Pero no es así. Señoras y señores. Ahora viene el Meta Lenguística. Pero en la noche las chicas le dicen Meta Lenguista. Meta Lenguista. Mira, mira. Señores. ¿Cuántas? ¿Estamos? Estamos. Acción. ¡Vamos Meta! Con más calma, Rey. Con más calma. Concéntrate. Concéntrate. Sin la entabura. ¡Ságanos! ¡Ságanos, equipo! ¡Ságanos! ¡Vamos metá! Oye, ságanos. Al Pedril, mejor. ¡Cuántos tiros. antes de hacer este programa él estaba aquí a las 8 de la mañana intentando oye tenemos a Rubén Araneda del equipo blanco la gente lo conoce como el monito o le dice Rubiño o lo han visto oye pero vean ese bronceado ya ¿cuántos tiros al travesaño hay del equipo blanco? cero vamos Rubén, vamos, vamos primer intento, cero cuidado con el tren que está al lado concéntrate, concéntrate, volviste, calmado cero el beso de la muerte el beso de la muerte tuvo un empate así que ahora nos vamos a ir al desempate, primero voy con el Forex y saco esquipi así que después si no la chuntamos, desempata meta con Diego señoras y señores, para informarle más, tenemos al crack aquí en meta lingüística así que cualquier cosa va al desafío con Diego González pero ahora viene Rubén Araneda contra Forex, el primero que la chunta al palo es el ganador va primero oye, 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 papi yo lo voy a motivar, este dijo que el mambo había muerto como que murió el mambo, el mambo está vivo y la del rey, el rey del mambo le pegó al travesaño señoras y señores vamos, vamos, vamos oye, pero que empate, que cabesaño los dos cabesaños se han devuelto la pelota a las manos para acá, para acá vamos, vamos, vamos ya, ya, ya ahora viene el meta dale, parcero, no venga partido meta, meta, con la mano ok, seré mejor vamos, lo motiva al público vamos, lo desconcentra vamos, meta yo lo motivo Diego ya, como va a motivar a Diego González como lo podemos motivar ese Juan dijo que la Junta es mucho mejor que vos oh oye, oye dice la gente que Rossi Nelly la lleva más que Diego González oh, como lo motivan como lo motivan ya, vamos vamos bueno mi gente hay que aceptar el primer desafío lo ganó Fórez con Diego así que ahora vamos por el segundo desafío pero ya no importa, no importa vamos, vamos señoras y señores, les vamos a explicar el otro desafío Rubén haga el ejemplo por favor ahí, ahí le va el ejemplo uno, dos, tres, cuatro seis vueltas al balón, seis vueltas, seis vueltas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y le tiene que pegar de primero al arco uno, dos acción ahora si viene Rubén en la neida porque son los perdedores ya que el equipo rojo ganó el ataque al travesaño uno, dos, tres, vamos seis vueltas seis vueltas uno, dos tres cuatro cinco, seis al arco, al arco fallido Rubén anulado ahora uno del equipo rojo ¿quién va primero? Diego González Diego González fue la estrategia de ganar el otro desafío la acaba de ajustar al travesaño ahora se la va a robar la técnica es como cuando manejáis curado con un puro ojo con un puro ojo mira, mira ¿cuál es la técnica Fórez? dale como cuando manejáis curado con un puro ojo con un puro ojo, vamos uno dos uno dos tres vamos seis vueltas seis vueltas uno dos tres cuatro más rápido más cinco seis ahí, ahí, ahí el valor al tiro no esperes mucho ¡Vamoooos! bueno, mi gente viene mi compañero ahora sigue la calidad ahora sigue la calidad oye, ¿cómo? motívalo, motívalo motívalo vamos, metita como los quiero en el palo vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos uno dos tres seis vueltas una dos tres cuatro cinco seis tres tres ¡Ahhh! Otro fallido del equipo blanco Si viene el rey El rey El rey del palo, el rey del mambo El rey del fútbol Ahí está la cábala Un beso a su hijo La cábala, un chocale Saluda a la camarita Saluda a la camarita Si viene el rey del mambo El rey del mambo Toma Para allá, para allá Uno, dos, tres Zig zag Uno, dos, tres Seis vueltas al balón Una Dos Cuatro Más rápido, más rápido Cinco Más rápido Seis Ahora Espera, espera, espera Hoy El rey del palo De no Tendremos así, señores El viento Vamos, la junto La junto Colazo Al montoncito De la montoncito Hemos perdido un nuevo desafío contra Fores y Diego, pero no importa porque quedan más desafíos y vamos a remontar. Yo le tengo fe a mi equipo. Es verdad, todavía se mantiene la fe. Pero el equipo rojo lleva 2 puntos, 2 desafíos ganado el equipo blanco. Cero. Unas palabras, Fores. ¿Qué opinas sobre este desafío? ¿Lo han ganado los dos? No, estoy súper mareado, pero aplicamos la técnica de mi compañe, Charlie Arangui. Buena, buena técnica. Que la uña se vaya en la pelota. Ya, mi gente, vamos por el nuevo desafío y el tercero. Como ustedes ven, 4 pelotitas. Tiro libre, señores. Vamos a dejar primero al equipo rojo porque los veo menos presionados que van ganando, pero no importa. Los veo presionados. Yo sé que, a ver, sí están trabajados igual, pero vamos a empezar con ellos. Vamos a ver más. El rey. Para recibir gratis tus accesos. Ahora, 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 ahora. Voy. Suerte, compañero. Suerte. Póngale bueno. Oye, ¿es en...? ¿Ese orden? O...o...o...o...o...o... Si quiera acomodarla o acomodarla. Ya, está en sangre que quiera. ¿Ya? ¿Está bonito? Ya. ¡Señores, sí, señores! Estamos grabando todo el rato, Rey. ¡Aquí viene, Fores! ¡Uy! ¡Casi al ángulo! ¡Casi al ángulo! ¡Casi al ángulo! ¡Casi al ángulo! ¡Está bien! ¡Señores y señores, casi al ángulo! ¡Oye, tenemos un invitado sorpresa! ¡El equipo negro se hizo presente! ¡El equipo negro! ¡Tenemos un invitado! ¡El equipo más estúdico! ¡De fuerte alto y de pilque! ¡El niño pinga! ¡El equipo más estúdico! ¡Era! 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 ¡Espera! ¡Era! 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 Último intento ¿Cómo no va a ser un gol? Tenemos arquero Tenemos arquero Cuatro tiros, dos tapados Dos afuera Bueno mi gente, ahora viene Diego González Como ustedes vieron Fore, ni una al arco Y atajó del arquero Así que Lleguito, lo veo medio nervioso Uy, llanto gorro Ñengo flow Ñengo flow Vamos a hacer cochinaje, cuando te busquen la nae ¡Golazo! ¡Gol! Sí, dale, ¿no? ¡Vamos! ¡Golazo de Diego! ¡Golazo de Diego González! ¡Golazo de Diego González! ¡Golazo de Diego González! ¡Le queda un intento más! ¡Se prepara el hombre! ¡Roberto Carlos! ¡Roberto Carlos Chileno! ¡Golazo! ¡Golazo de que helado! ¡Muy bien! Tenemos a Diego González El autor del golazo Cuatro tiros, un golazo Viene el equipo genauso Nos está alumnando mucho hicieron un puro gol Diego! Ahora viene equipo blanco Así que métale lroundística Estuve estudiando los tiros de Marcelino Ahí es ese marcelo ¡Bueno! Un aplauso, un aplauso Vamos mi gente, ahora vengo yo así que espero hacer unos dos goles y ganamos este desafío Oye, como que el arquero se dejó Oye, como que el arquero se dejó Oye, me daría vergüenza hacer el gol El arquero se dejó Estoy hablando, eh, eh Me quedo raro Oye, arquero ya, pues ¿Cómo es esto, güey? ¿Dónde hace lucha? ¿Eh? ¡Vale con el juego de delante! ¡Vale con el juego de delante! ¡Volazo! ¡Volazo, papi! ¡Vale, dale, dale! ¡Y me queda uno! ¡Segundo gol, segundo gol! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Es el último tío! Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, 2-1, esta competencia, está picado, está picado. Bueno, el equipo rojo va 2-1 con el equipo blanco, ¿por qué? Porque dos desafíos han ganado el equipo rojo, un desafío el equipo blanco. Como ustedes ven, el gatito, tenemos conos de diferentes colores, vamos a desafiar a Diego Bonfore, pero están nerviosos porque vamos 2-1, ya le chantamos la presión, así que... ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Fue con ayuda, sí! ¡Fue con ayuda! 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 ¡Gala gente mi corazón! ¡Lo dedico a mí hasta allá acá! Terminó la hueta, ya no entiendo cómo se juega. ¡Oye! ¡Son 3! ¡Van dos juegos que ya le deje! ¡Sigue de nuevo! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 Esa gente no tiene nada que ver con el fútbol Así que... En el fútbol se ocupa la inteligencia La inteligencia, la vida... ¡Rápidez, velocidad! ¡Vamos! ¡Muy bien meta! ¡Vamos! Bueno mi gente Vamos a dos Quedamos a dos, así que Vamos a definir todo por penales Ojalá las quiero ataje porque Se está dejando para Fori y para Diego Entonces se está notando mucho Así que ahora matamos Los desafíos con penales A ver... Ahí estamos viendo que están nerviosas Así que... Señoras y señores Vamos dos a dos Dos el equipo blanco Dos el equipo rojo Vamos a ver quién se lleva la mejor copa Tenemos en el equipo rojo Afores Con Diego González El equipo blanco Rubiño Y Metalingüística El equipo blanco dos El equipo rojo dos Ustedes ya vieron quién es el juez Eh... Allí... Allí nada está arreglado Ya saben Ahora definimos a penales Así que... Los veo un poco picados Pero no importa Oye pero... El equipo rojo Tiene sus cábalas Para los penales Les coloca la uña en la pelota Vamos... 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 Este va para todos mis fanáticos Bien Meta... Vamos... Vamos Meta... Vamos... Vamos Meta... ¡Malaya! 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 ¡No! ¡N Resource! No... El del tiro en el penal El equipo blanco Nulo Bueno, el decismo ahí ¿Puedes asegurar? Ustedes seados ¿Puedes asegurar? Sí, señoras Tiene Diego González Dale ¡Wow! ¡El gorro! ¡La polera! Este gol Más dedicado Oul... o Military El equipo señores no es el Pantruca, es Diego, Diego le acaba la chuntara al arco, primer gol del equipo rojo, equipo blanco cero, vamos, 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 señoras y señores, segundo participante, apóyenme, apóyenme, vamos, malaya, julea, oye, dale papi, vamos, va Rubén, Rubén se está preparando, se coloca los chores como boxer, se toca los pezones, los toperoles, dice, ay, alquero, ay, alquero, vamos, 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 oye, equipo blanco, uno, equipo rojo, uno, viene la técnica, viene la técnica, mira, miren, señores, señores, en el penal anterior fui damnificado por el Punteta, la uña se le encarnó, pero, pero funcionó, 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 Tenemos el último tiro del equipo rojo, si la chuntan, ganan el campeonato y ganan todos los juegos. Mira, mira, mira como lo amenaza, Fores amenaza al arquero. Dígale Diego, una palabra, una palabra. Quiero una foto, quiero una foto. Una palabra, una palabra. Vamos, vamos. Fores, va a tirar para allá. ¿Quién quiso decir con eso? Me la tiene para allá o no? Me confundí a este lado. Señora, sí, señores, se da impulso. A los Cristiano Ronaldo. Oh, viejo. Dos, uno. ¡Oh! Señora, sí, señores. Se da la pez. Hay un empate. ¡Hay un empate! Hay un empate. Este desafío se define porque empataron a uno, entonces el primero que la chunte va a ganar. ¿Ya? Uno, el primero que hace el gol va a ganar. Va a partir Diego, va a partir Diego, le vamos a dejar de la presión. Le vamos a dejar la presión, así que... ¿Hay metalingüística de venir conmigo? Sí. Bueno, me gusta, vamos. Me gusta, me gusta. ¡Eh, me movió la pelota! Ya, 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 Diego, acomode el balón al gusto de usted. No, ya, ya, ya. Ya asustado, ¿no? No, no, son dos cada uno. Ya, ya, sí. Ya, dos, cada uno de nuevo para decir. Ahora ponemos partidos que fallamos. Magister, vamos a decir. Si, dos cada uno de nuevo. así que va a partir Diego ahora va a partir Diego no, va a partir los que fallaron los dos que fallaron meta lingüística y pobre meta lingüística vaya a comer tu carona oye, acá está la Champions tenemos la Champions señoras, sí señoras viene meta lingüística en la noche las chicas les dicen meta lingüística, meta lingüística dale meta vamos vamos meta dale gol para mis haters para todos los haters oye, qué definición qué definición equipo blanco a uno equipo rojo a cero todo queda en las manos del rey del mambo en los pies en los pies oye, pero ese puntete parece que ya no se puede acomodar eso, eso vamos señoras y señores va le pegó boludo que tenés la mente boludo oye, equipo rojo uno, equipo blanco uno empate empate esto se define con Rubén y Diego va Rubén va Rubén que hoy oye el Diego así que una palabra, una palabra para la gente señoras y señores va Rubén, le va a pegar enviar dale oye cómo le pega cómo le pega ya, pongan nerviosos a Diego ¡Pongan nerviosos a Diego! ¡Diego, no importa! ¡Eh, eh, eh! ¡Sin toque, sin toque! ¡Sin pelea, sin pelea! ¡Vamos! ¡Sin marullo, sin marullo! ¡Oye, oye! Ya, ya, cálmense, cálmense ¡Cálmense! ¡Vamos! ¡Diego González le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Con toda la fe! ¡Este gol dice que va a dedicar a la camarita amiga ¡Upa! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La Champions más grande es para el equipo ganador y la otra para los perdedores para que no se vayan tristes para la casa ¡Se quiere gancherear! ¡Ojo! ¡Que se quiere gancherear! ¡Está nervioso! ¡Me va a pegar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Veee! ¡Ahora le voy a pegar! ¡Riva el nivel! ¡Vive! 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 ¡Ah! ¡Estralo! ¡Dale! ¡Meñita! ¡¡Aaah! ¡Ah! Ya 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 ya, le toca definir, le va a pegar, le va a pegar Rubén Golazo Bueno mi gente, vamos a desempatar ahora, pero con los ojos vendados como están viendo ahí Viene Fore, viene Fore, ojo Viene Fore, eh Ya, 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 ya Ya, acomode la pelota, sienta ahí Ahí está el punto Ya Ya, no, pero salgan para que no se puede Salgan, 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 salgan Ya, salgan, salgan, no me vean nada No me vean nada, el Diego le cuida en las espaldas No, 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 salgan Uno, dos ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero a los manos! ¡Se acabó de perder! ¡Se acabó de perder! Ya, ya, no vea, no vea, no vea, estamos viendo. Vete, vete, ve la pelota. Ahí, ahí, ahí está. Ya, ya, ya. ¿La viste? Ya, ya, ya. Ahí está la pelota. Ya, ahí, ahí está la pelota. Ya, ahí nomás, ahí nomás de acuerdo. Ya. ¡Uno, dos, uno! ¡Uy! ¡La pelota! ¡Muy hasta ahí, postante! ¡No me hizo! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy hasta ahí! ¡Venga, de aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, de nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Uno, dos! ¡Eeeeh! ¡El pato es chulo, el pato es chulo! ¡Ya! ¡Ya, Diego! ¡Ya! Módete, pesta, pesta. ¡Pesta, pesta, pesta, pesta! ¡Pesta, pesta! ¡Punto penal! Pone todo ahí. Los pies, los apoyos al lado. ¿Papita al lado, no? Si, ahí para que el pie le pegue a patita al lado, para que no se vaya la pelota. ¡Ah! 1,2 Golazo 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 de Diego González Ojos tapados Ya, culiao, dale Ruben Eh, eh, eh Están haciéndose gestos estos dos Ataja tú, ataja tú ¿Voy yo al arco entonces? Deciden sacar al arquero porque es amigo de Ruben Así que se va a ganar Fores al arco Vamos a ver si va a tapar este golazo Juega menos que el chapa ¡Gracias! ¡Ahí está el palo! ¡No está mirando este huevón, por loco! ¡Toca el palo, loco! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No, esa no es! ¡Esa es mi cabeza! ¡Gracias! 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 Obvio, obvio Está todo en tus manos Con esto se puede definir todo Así que Me voy a ganarme yo al arco Porque estos son tramposos Estaban cortando al arquero Ahora podría ser si no Venga un policero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Diego! ¡Si no lo hacía, gano! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Cómo le pega! ¡Lo tapó! ¡Tapadón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste la lengüística! ¿Ya? ¿Viste la pelota? ¡Vamos! ¡Viste al arquero Forest! ¡El rey del mambo! ¡Esta vale! ¡Esta vale! ¡Si no antes te hicieron una broma! ¡Dale! ¡Lo tapó! ¡Le va a pegar Forest! Diego le da unos consejos Diego lo aconseja Lo que más puede ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Dese el vuelo necesario! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡No tapa! ¡Meta lengüística! ¡Tapadón! ¡Tapadón! ¡Señoras! ¡Sí señores! ¡Le va a pegar Diego González! ¡Con los ojos vendados! ¡Está viendo! ¡No! 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 ¡Señoras! ¡Sí señores! ¡Le va a pegar Diego González! ¡No le hagan marullo! ¡No le hagan marullo! ¡No le hagan! ¡Ahí le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Señores! ¡Jugazo! ¡No! ¡No! ¡No le mete la pelota Rubén! ¡1! ¡1! ¡Aquí se define todo! ¡Si Rubén le pega y hace el gol! ¡Sigue! ¡Ven! ¡Ven! ¡Si Bengi Price tapa el golazo de Rubén! ¡Señores! ¡Gana el Equipo Rojo! ¡Si Rubén hace el gol quedan en el empate! ¡Ahí va! ¡Ven! ¡Ven! que esta listo, Ruben le va a pegar, le va a pegar mi gente Barbero quiere ser arquero, siempre fue su sueño, pero nunca lo cumplió como lo ven mire, se cree profe, se cree profe ahora vamos a ir con dos arqueros, porque ya estaba muy fácil hasta con los ojos vendados nos quedó chido el desafío, así que viene fuere, ojo que viene fuere el primero con dos arqueritos cuidado la oreja vamos, ya ahora viene meta lingüística a mi equipo vamos los blascos, vamos mierda, vamos vamos metita, bomba bomba, bomba, bomba bomba, meta, bomba ay que pasa, que pasa aqui esta el Barbero que guaa vamos, vamos, vamos pon el nervioso pon el nervioso que viene ahora que viene ahora y no tiene ni pinta el arquero eso es lo peor dale, dale vamos eh hay arqueros hueona, que hay arqueros con cheto madre que guaa tranquilo se vale sin dejarse ay, ya va Rubén Rubén ay no no se repite se repite oye, estas son las reglas de la calle igual como lo han hecho con nosotros ellos han invertado cosas ellos han invertado hueón nosotros hueón de nuevo de nuevo ya esta vale ya esta vale pero si nos dejamos loco eh ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a toda la gente que nos apoyó desde cuando estábamos más abajo. Segundo lugar para el equipo rojo. Señoras y señores, equipo ganador, equipo blanco, sudaron la camiseta. Los vemos, muchas gracias por todos los cariños a la gente. Bueno mi gente, hemos terminado el desafío, se nos hizo eterno. Se nos hizo eterno así que aquí están picados, están picados, yo sé que están picados. Gracias por la invitación, sigan al canal de mi bro. Suscríbanse, si no te suscribes son de cartón. Gracias por invitarme. ¡Gracias! 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 Mi gente, los dejo a tu invitado al blog de Rubén. ¡Grande equipo blanco! Salmero, nuestro juez. Oye, fui juez, fui arquero, fui comediante, fui todo al agua. Los dejo a tu invitado a blog de Rubén mi gente, y aquí terminamos un nuevo desafío. ¡Gracias! Gente, tenemos a nuestro auspiciador oficial de Mari.Original en Instagram. ¡Estoy apoyando el favor! Que se auspicio con los balones, nada y todo, así que... Y todos los que ven, nuestro auspiciador oficial, así que aquí cerramos. ¡Gracias!